Y bueno, entonces este es el canal y tienes una cosa que se llama Vitamina, que curiosamente Vitamina es mejor nombre de canal que servicio de agencia y para lo que hace Vitamina es mejor nombre servicio de agencia que Vitamina, pero bueno. Hey Wanda, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Sí, yo soy Ophelia Pazona, la explicatriz y este es mi canal para hablar de todo aquello LGBT, la vida LGBT, ahora en el de Panuevo. Este canal existe porque a mí me hacían una cantidad de preguntas acerca de lo LGBT y yo pensaba, bueno, voy a responderlas en algún espacio como lo podría hacer YouTube. Y por consecuencia se crean estos videos para por lo menos discutir y platicar de estas cosas. Pero lo más importante, lo que sucede acá también sucede en los comentarios. Así que si ustedes ven algo en los comentarios para lo cual sepa la respuesta, pues por qué no entran y nos ponemos a discutir y platicar? O si quieren saber de algo, pues también dejen sus preguntas acá abajo, que al final de cada video yo igual me voy a sentar a responder. Por lo menos las más importantes son las que más brillen, las que más sienta, que diga Uy, esto claro que hay que hablarlo. Hoy les tengo una de estas entrevistas ya ni tan atrasadas. De hecho, esta la grabé hace muy poquito, justo antes de mi mudanza, con un personaje muy bonito que se llama Hélder Beltrán, quien lleva en México quizás tanto tiempo como yo o unos dos años menos. Como yo, él es colombiano, pero a diferencia de mi línea de trabajo, que yo llegué como física, que estaba haciendo emprendimientos de tecnología, él siempre ha trabajado en tele. Entonces Hélder tiene una cantidad de experiencia en el rubro de la producción de televisión y sobre todo de trabajar con gente que está en el rubro televisivo en Colombia. Y cuando nos conocimos, ya teníamos como unas personas en común con quien dijimos Ay, no manches, que tú trabajaste con esto, hiciste aquello. Pero lo más bonito de hablar con Hélder es que él también tiene mucha experiencia de trabajar con youtubers, sobre todo en el rubro de lo LGBT, porque comenzó un esfuerzo muy bonito de proyectos de contenidos LGBT que se llama Servicio de Agencia. De hecho, también tiene una agencia que se llama Vitamina, donde hace producciones y trabaja con un chingo de gente que está en el ámbito LGBT. Si se han pasado por el canal de Servicio de Agencia, seguramente van a encontrar una cantidad de nombres que reconocen por haberlos visto en otros espacios. La verdad es que cuando sea que te asomes que alguien LGBT está haciendo algo mediático, ahí está Hélder. Y él me invitó a ser parte de los contenidos de su canal, para lo cual yo le dije no señor, tú no pasas por mi casa sin que yo te entrevista a ti también. Pero no les adelanto más, más bien vámonos a la entrevista. A ver, yo soy Hélder Beltrán, llevo casi que 20 años haciendo televisión, pero ponle un poquito menos. ¿Tienes? Tengo muchos años. Primero quiero que me cuentes, entonces estás en YouTube y tu esfuerzo mayoritario es estar en YouTube o haces más que este tipo de producciones ahora? No, creo que es como una especie de balance. Si hacemos cosas en YouTube, ahorita más que todo el mercado está exigiendo mucho eso. Hay mucha tele que cortar ahí en esa área para empresas y demás. Tenemos el canal de servicio de agencia que es básicamente donde como Vitamina Producciones nos esforzamos para generar contenido LGBT. Pero aparte de eso trabajo como freelance, hago cosas para televisión, produzco, hago parte de producción de diferentes canales. Entonces hago muchas cosas. Mi primer trabajo fue haciendo noticias en Fox News en Detroit. En el 90 y lo que sea. En el 98. Eres un experto en producción de contenidos televisivos. Llevas 20 años en la industria. Estás en YouTube porque YouTube es la fiesta más divertida del planeta para hacer contenidos. Hay una cosa que me encantó de una charla que tuve contigo y es que es un medio gratuito, es un medio que se presta para hacer muchas cosas. Eres tu propio dueño, no hay nadie que te esté diciendo, que te esté dando como que una guía de cómo hacer las cosas. Entonces creo que eso se presta mucho. Y más cuando tienes como la experiencia que tengo de hacer televisión, pues se facilita mucho. Tengo un amigo que justo me dice, es que lo divertido de YouTube es que en cualquier momento y solo porque te la gana, pues sí, pene. Y tienes un canal que se llama Servicio de Agencia, donde básicamente haces series. Hacemos no tanto series, pero son como identidades donde tocamos diferentes temas. ¡Ay, Dios mío! Identidades. Identidades. Y te lo digo por qué. Te lo digo por qué. Porque así como en una parte hacemos, por ejemplo, hace poquito sacamos un testimonio de una mujer muche que fue afectada del terremoto de México, ¿no? Entonces. ¿Fueron a grabar allá? Tenemos un corresponsal allá. Así, tenemos un corresponsal. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de YouTuber eres? La verdad es que son contactos. Tengo un amigo que estuvo reportando para un canal de televisión en Venezuela. Ok. Estaba allá, me dijo, Gélder, ¿quieres hacer algo? Le digo yo, si tienes el testimonio de una persona muche, por favor. Levántalo. Levántalo y lo pasamos, ¿no? Haces contenidos diferenciales y lo ibas haciendo por mucho tiempo. Sí, la verdad es que sí. El canal nace, se llama Servicio de Agencia, que es un nombre súper raro. Todavía hoy no lo entiendo bien. No, es que hacemos cosas para agencias, pero es un canal de YouTube. ¿Qué? Y siento yo, corrígeme si estoy mal, que es un espacio para apoyar talentos, sobre todo en la comunidad LGBT. Vas por donde es. Básicamente lo que nosotros buscamos, por ejemplo, es a veces agarrar al YouTuber que ya está tal vez posicionado y cambiarlo de sitio, ¿no? No es lo mismo uno decir, voy a poner mi cámara y voy a ponerme a hacer mi monólogo o hacer el tag con el amigo, con el colaborador. Claro, que darle una identidad de viajes. Que decirle, ¿sabes qué? Lo que pasó, por ejemplo, con Victoria Volkova, ¿no? Que nos la llevamos a hacer con Bede Volkova, fuimos a tres sitios distintos, era como un programa de viajes y ella no estaba acostumbrada a hacer eso. Un pequeño paréntesis, entonces, Bede Volkova es un show que se hizo por como cuatro meses o cinco meses. Hicimos cuatro o cinco videos, más o menos, hace dos, tres años, que fue cuando comenzamos. Hace dos, tres años, Vico me va a odiar y ahorita que estoy... hace dos narices. Creo que ha sido una cosa donde nosotros le dábamos como que el conocimiento era un intercambio, ¿no? Sabes que tú tienes muy buenos números, entras en servicio de agencia, te vamos a generar como que este concepto, yo te doy parte de mi conocimiento, tú dame parte de tu expertise e hicimos un intercambio interesante. Desparpáname, ¿quién más ha estado en servicio de agencia? En ese estado, Pepe y Teo, Johnny Carmona, Salvador Núñez, entonces hemos tenido a gente del mundo LGBT mexicano como tal, que ha querido participar con nosotros y han tenido su buena experiencia y nos ha ido bastante bien. ¿A quién es Vitamina, que es una productora? La casa productora. Para lo que sea, señores, si ustedes tienen trabajo para nosotros, hacemos desde congresos, cubrimos videomemorias, hacemos producciones o series para productos para internet, bodas, quince, lo que quieran, también le grabamos sus fotos íntimas, todo lo que quiera la gente. Básicamente, es como el típico trabajo del productor, ¿no? Si tú me dices, yo, Ophelia Pastrana, ¿sabes qué, Hélder, vamos a producirme mi show? Yo llego, te pongo todos los fierros, te doy guías, te pongo todo y hacemos tu show. Yo ya tengo el conocimiento, he pasado por muchos canales, yo he estado desde, te digo, Fox, MTV, Comedy Central, Fashion TV. Y para lo único que no he trabajado, es para televisión en Colombia. Cerrando el tema, o bueno, hablando de Vitamina, faroleame también, cuéntame así ya, dime, güey, nosotros hicimos... Es que hemos hecho muchas cosas. Pero dime un cliente, ¿no? Mira, hemos hecho cosas para Teletón. Te puedo hacer una pregunta, ¿en Teletón lloran a propósito? No. No, aquí, por ejemplo, con Teletón hicimos un video, que era un video animado. Ajá. Entonces, no, nosotros tuvimos que ir a levantar imágenes, por ejemplo, a Teletón, porque la verdad es que ese no fue el deal. ¿Esto es lo que hubiera hecho una televisora hace 10 años antes de ello? Somos una muy moderna televisora y creo que sí seguimos buscando talento que quiera participar con nosotros. Ok. Como hemos dicho, nosotros ahorita, por ejemplo, estamos desarrollando a un chavo que se llama Darío. Se llama Darío Serrano. Ok. Él, ahorita estamos haciendo una entidad que se llama Vámonos de Rumba, donde nos llevamos a youtubers así de fiesta como tal. Parece la peor idea del planeta hacer un show de Vámonos de Rumba. Nadie sale bien. Déjame decirte que nos ha ido bastante bien y nos divertimos muchísimo mientras lo grabamos. ¿A dónde van de Rumba? Por ejemplo, nos fuimos a Capital Masaryk con Teo, de Pepe y Teo. Bueno, qué bonito. No sabes cómo, si yo llegara a negociar el material crudo, muchas cosas que no salen de todas las cosas que se dijeron en esa grabación, nos reímos tanto y son cosas que al final de cuentas el invitado agradece. Porque no es, te vamos a poner a grabar, vamos en 5-4 y después vamos a otro lado, no es, vamos a ver cómo disfruta la rumba. Te acompañamos. Y en el caso de Darío, él intentó hacer su canal de YouTube estando en Puebla, es un niño que vive en Puebla, y no le funcionó, es un niño muy talentoso, muy gracioso. Pero aquí llega con nosotros, lo profesionalizamos un poco más, le damos este concepto, le damos una imagen y está funcionando bastante bien. Entonces, esa es una de las cosas que también estamos buscando con servicio de agencias. Si tú tienes un talento, tú sabes que no está siendo aprovechado o tu canal no está dando, nosotros te ayudamos, te asesoramos, te ponemos como parte del crew de servicio de agencia. Pero no te hacen el show, te hacen la identidad. Me hacen la identidad. Y bueno, ahora sí entonces le damos este tema. Yo soy colombiana, tú eres colombiano y nos encontramos acá. ¿Hace cuánto vives en México? Yo vivo en México hace 16 años. Ok, ya eres un veteranísimo. Ya soy veteranísimo, lo único que todavía me falta es dominar el chile habanero. Yo básicamente llego a México por cuestiones de trabajo. Yo trabajaba en MTV en Miami, me ofrecen trabajo aquí en México, fui de la primera generación. Fue parte de la primera generación como de productores o de producción que hizo MTV aquí como tal. Entonces, ya tú sabes que en México es el sitio, si tú comparas todos los países de Latinoamérica, hace 15 años era el sitio para hacer televisión. Ahorita ya cambió porque tú vas a Colombia y están haciendo muy buenas cosas. Vas a Argentina y siempre han hecho cosas muy buenas. Pero México sigue siendo como que esa plataforma donde aquí encuentras todos los canales, aquí hay una audiencia impresionante, que hay mercado para todo el mundo. Y aquí está el sistema de la estrella. México sabe. México sabe que es un star system. Sí, exacto. Puede salir alguien de abajo de un sunburns y de repente estar cantando en la Auditorio Nacional 10 años. Y sabes que ha sido, quizás es por observación mía, pero no sé si sientes tú que México maneja un humor diferente a Latinoamérica. Completamente diferente. ¿Cómo lo describirías? Ay, Dios mío. Es que aquí se juega mucho primero al albor. La gente que no sabe qué es el albor es como ese doble sentido como tal. El malpensante. Sí, el malpensante. Eso, por un lado, yo creo que ya difiere del resto de Latinoamérica. Aquí la gente se va más, perdón, me van a matar mis amigos mexicanos y demás, pero sí se van más por los daditos. Una de las cosas que tenemos los colombianos es que somos frenteros y decimos las cosas. Yo siempre pongo este ejemplo. Si tú estás en una oficina y tienes una secretaria, tú a la secretaria no le puedes decir esto está mal hecho. Porque si tú le dices eso, la secretaria se pone a llorar aquí en México. En Colombia le dice está mal hecho, por favor, va y lo repita. Aquí tienen que decirle, mira, la verdad está muy bien, pero si puedes hacerlo de esta manera, tienes que ser como muy amable, amable en esa parte. Un poco condescendiente y comunicar con lo suave. Sí, tienes toda la razón. Al final de cuentas, uno tiene que adaptarse al sitio donde está viviendo. Total. Y eso también entonces ves que se lleva el humor. O sea, el humor nunca es algo crudo, sino es como de todo es con un triple C. Como dándole un poquito la vueltita, pero igual sigue siendo muy gracioso, ¿no? Anda, ok. ¿Y lo consideras mejor o peor de paso? No, yo no diría que lo considero mejor o peor, lo considero diferente. Ok. Y creo que ya aquí la gente está como que tan metida en ese tipo de humor, obviamente, que tú traes un humorista colombiano y a veces no entienden. O traes un humorista chileno y como que la gente se queda, ¿qué dijo? Y no por las palabras. Vamos con una palabra que se utiliza en Colombia y que aquí también se utiliza. Careverga, ¿no? No, careverga no, porque cada vez es careverga, careculo, care no sé qué. La palabra pendejo, ¿no? No, sí, claro, sí, claro. En Colombia no le dice pendejo a una persona, es como tan tonto, ay, qué pendejo. Es más, cuando tú le dices, hágame una cosa pequeña a alguien. Alguna pendejada. Hágame una pendejadita. Y aquí tú le dices a alguien, ay, tan pendejo, Dios mío, es como si uno le estuviera nombrando a la mamacita. Yo siento que Colombia tiene un poco esas actitudes porque, pues, es la tierra del café y la cocaína. Entonces, esto puede acelerar ahí. Y sabes, ya no hay tiempo para nada. También hay una cosa que influye. Somos o soy parte de una generación que tuvo que salir de Colombia. Tal vez en mi caso yo salí por estudio, pero hay una generación que se tuvo que ir por la crisis que vivía el país. Entonces, como que automáticamente nos íbamos amoldando al sitio donde vivíamos, ¿no? Mucha gente se regresó, otros decidimos quedarnos en el sitio donde llegamos. Y hay una identidad muy ruda. O sea, no, no es ruda en mal sentido, sino más bien es muy marcada en México y adoptarla es bonito también, ¿no? Porque siento que, por ejemplo, no manejas un acento colombiano fuerte. Fuerte no, 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 no. Y a mí todo el día me preguntan, ay, ¿de qué parte del norte es Uruguay? De Bogotá, Sonora, ¿sabes? Siempre me ha saltado la curiosidad de saber si los youtubers de hoy tienen algo específicamente especial a su rockstarismo que no se vivía antes. Me acabas de decir que estás en MTV. Me brillaron las orejas. Es de lo que era un youtuber de antes, alguien como Gabor Ramos, era una persona que estuvo en MTV. ¿No? ¿Son diferentes o son simplemente lo mismo? Y ahora estamos escandalizados porque Twitter. ¿Me explico? ¿Hace sentido esa pregunta? Es como, ¿son nuevos rockstar los youtubers o son lo mismo de siempre? O sea, ¿cómo lo has visto generacionalmente hablando? Yo te puedo decir que son lo mismo. Mira, yo he tenido la posibilidad, gracias a los trabajos que he tenido, de estar desde con un Hugh Jackman o con Shakira, por ejemplo. ¿No? Con Shakira estuve en un programa haciendo un diary hace muchos años, hacía un metro. Ay, wow. Creo que el star system como tal o el hecho de que la gente a tu alrededor te convierte en una estrella, hace que tú pierdas el piso estando ya sea en cine, estando en tele, estando en radio. ¿No? Y ahora en YouTube. Y ahora en YouTube. Ahorita yo estoy viendo el caso de muchos youtubers que piensan que pueden abrir todas las puertas del mundo, de que tienen que ser... Y hay una cosa que traigo a colación a Pepe y Teo. Cuando yo conocí a Pepe y Teo, hace varios años, la primera pregunta que le hice ese yo es, ¿y ustedes qué piensan hacer después de YouTube? Sí. ¿No? Porque creo que a todo el mundo, llámese, en televisión, tal vez tú tienes una carreta muy larga, puede ser desde el jovencito hasta el ancianito en un papel de tele, ¿no? Pero en YouTube, creo que como es un medio tan nuevo, la gente va a crecer. El fanbase va a cambiar o va a crecer contigo. Entonces, así como que antes tenían el tiempo para ver las payasadas que hacías, ya a los 40 o 50 ya no puedes seguir haciendo el pastelazo. Tienes que cambiar. Lo he vivido porque yo he sido, participé de dos generaciones de youtuberos. Porque comencé con YouTube en el 2009. Lo abandoné, pero viví con esta generación de generadores de contenido que ya creció y ahora su audiencia ya no consume la web tanto. Yo creo que el punto siempre va a ser de quién te rodea, quién es como que tu cruz y es que nos vamos como que a ese término. Shakira perfectamente me hubiera podido decir a mí, ¿sabes qué? Te doy la entrevista, pero la gente que lo rodea a veces hacen que el artista pierda el piso porque dice, no, no lo pueden tocar. Si me entiendes. Entonces, creo que eso también pasa mucho con los youtubers. Cuando ya son tan grandes, ya pierden un poquito el piso porque todo el mundo les está prendiendo pleitesida, les están ofreciendo un montón de cosas. Entonces, ahí es donde le falta todavía como que ese, esa cachetadita de, a ver, papacito, todos somos seres mortales. Qué bueno que te está yendo bien, qué bueno que tienes fama, pero eres un simple mortal como todos. Sí, y de hecho hasta serviría que esa conexión que tienes con tantas personas la sigas trabajando. Sí, además tú te debes al público. Si una persona te escribe y te dice, te amo, eres mi ídolo, qué rico, un agradecimiento, va, ¿no? Pero no puedes tomar una actitud pedante o mamona por el simple hecho de que digas, es que soy más que tú. Sí, total. Entonces, pues sí, justo que era mi pensar, que yo creo que igual lo carga la pregunta, pero siempre sentí que los famosos de ahora han sido los mismos famosos de siempre, solo que cambiamos antes eran DJs, luego músicos, luego estrellas de tele, luego reality stars y ahora youtubers. Ahora son youtubers. Reality stars, mira, también qué pasó con los reality stars. ¿Quiénes son? Ahora están buscando entrar a YouTube para poder seguir manteniendo su reality. Su reality. Siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido así. Sí, que aparte del que se distribuya en YouTube y yo estoy muy en contra de ese pensar que se acabó la tele. Los contenidos televisivos ahí siguen, las series ahí siguen, estamos todos, discutimos Game of Thrones y todo esto en Netflix, ¿sabes? Pero ¿cuál es la diferencia? Esa es la pregunta. La diferencia está en que ahora la gente y los canales se han tenido que adaptar para que tú puedas ver las series en el momento que tú quieras. Ya se perdió el. Tengo que llegar a la casa a las 8 de la noche para ver la novela. Ya se perdió, ¿no? O tengo que llegar a ver Game of Thrones a las 9 de la noche en HBO, ¿no? Ahora tú vas, llegas a tu casa, sabes que llegas con la tranquilidad del mundo porque hubo tráfico o lo que sea. Prendes tu iPad, prendes tu compu, prendes tu Smart TV o lo que sea y ves la serie al momento. Esa es la parte que se tuvo que adaptar la televisión. Hasta te da rabia. Para hacerle competencia. Un episodio. Dices, hey, ya quiero ver. Si no, ya uno después de Netflix ya uno dice, ay, no, 8 días para lo siguiente. En YouTube hay un poco de eso. A mí me pasa que hay gente que me dice, acabo de ver todos tus videos del canal. Y yo así, wow, 168. Así como que todo, ¿qué más has hecho con tu vida? No es como, o sea, yo, yo llevo haciendo esto años y me asombra que alguien los vea así de corrido. En este huracán de pasamos de contenidos televisivos muy estandarizados porque además tenían un look específico, formas de la tele y ahora en YouTube, en YouTube hay de todo, no es el zoológico. Hay gente que produce muy bien, hay gente que produce re mal y ambos tienen audiencia. ¿Qué se perdió? Sabes qué quedó que se hacía en la tele, que a lo mejor ya no se hace o se hace muy poco y que nunca llegó a YouTube? Creo que se pierde un poco la profesionalización, aunque está cambiando, porque antes todo era muy cuidado, era, se buscaba la fotografía y demás. Ahora, así como hay producciones muy buenas que puede que no tengan tanto rating o tantos views, hay cosas muy estúpidas que se viralizan y no dice, ¿qué pasó? ¿Qué tiene esta persona? Creo que se cambia de tal vez el contenido, la información que se quería pasar a la energía o la estrella o el charm que puede tener la persona que lo dice. Ok, lo entiendo. Sí, y normalmente la queja estándar de YouTube son contenidos muy tontos. Yo no estoy tan peleada con eso, lo estuve por un tiempo, ya no estoy tan peleada porque me cae que hay que tener entretenimiento. Hay gente que tiene un día horrible y que llegar a casa y ver a algún youtuber llenarse la boca de malvaviscos. Mira, a lo mejor muestra es cuando tú vas, por ejemplo, si algún día llegas a subirte al metro, está la gente viendo en Facebook, ¿no? Yo utilizo el metro, aunque tengo coche, yo utilizo el metro. Pero hay una cosa y es que la gente está tan tensa que así como tú le puedes dar el contenido con un montón de investigación y puedes dar el contenido con la cosa más estúpida, la gente primero va a querer, obviamente, sacar, ver la cosa estúpida, que el meme, que el gif o lo que sea, ¿no? Pero tarde o temprano va a llegar a ese video donde tú lo vas a educar o se va a divertir de una manera diferente y lo ve también. Entonces creo que hay espacio para todo el mundo. Definitivamente es una de las cosas que ha cambiado mucho en YouTube, ¿no? De que si pasamos del pastelazo como tal a encontrar desde el pastelazo hasta la información más profunda sobre lo que está sucediendo en Corea del Norte. Anda. Y sí, la verdad es que ahí está todo. Y justo tú decides que se ve y que no se ve. Y siempre dicen, es que tienen mucha audiencia los otros. Sí, pero los que no tienen audiencia también tienen números grandes. Porque a veces veo en los comentarios en mi canal, no puedo creer que tengas tan poquitos números. Y yo voy para mí cinco mil personas es un chingo. Y sabes, es como somos además personas muy bonitas que estamos en esta comunidad. ¿Me explicas? No, 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 no. No quiero descontar como hay que ya no llego nada. No, no tener views es tener dos. Tú y tu mamá. Y eso, ¿sabes? Y aún así tu mamá te vio. Qué bonito que tu mamá te vea. Si tu mamá le dice a tu tía, pues también igual al final de cuentas es eso. Exacto, sí, total. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros creemos mucho en la calidad de contenido que hacemos en servicio de agencia. Ok. Y así como hay, sabemos que hay temas que la gente no va a ver. Por ejemplo, las cosas de noticias. Lo que hace, por ejemplo, Paco Robledo con los matrimonios igualitarios. ¿No? ¿Por qué? Porque son temas muy específicos. Si la gente va y busca matrimonios igualitarios en México, va a llegar a ese video inmediatamente. Claro. Y va a aprender, pero no es lo primero que la gente está buscando. Pero si tú le dices, voy a llevarme a, no sé, a Pam Sasha, a la carrera drag, por ejemplo, o al concierto La Prohibida, ahí vas a tener 5, 10 o 15 mil personas viendo el video. Sí. Y si ahí tienes más, pues qué bueno. Sí, me parece que son herramientas espectaculares para acercarte a estos ángulos que no es de tus artistas, porque en sus publicaciones, o sea, por más que quieras, es los videos de La Prohibida, los videos musicales, no sabes quién es. Claro. Y es una persona espectacular que tiene mucho que compartir y es bonito hacer estos ejercicios como lo que estamos haciendo acá, porque en tu canal, pues tú compartes desde el formato de tu canal. Entonces es chingón hablar eso y eso lo encuentras en YouTube. Yo le veo un chingo de futuro a YouTube. Me imagino que tú también. Sí, claro. ¿Quién? Vamos a futurologiar. A ver. No quién del nombre, sino qué tipo de personas van a ser los campeones del YouTube en 5 años. Y pregunto, hablando de todo este conocimiento, ¿Quién es? ¿Qué tipo de personas son los campeones del YouTube en 5 años ahorita? Pongámoslo corto. Yo creo que son las personas que tengan un buen mensaje, que lo tengan claro, que tengan su personalidad muy clara, muy definida y que tengan esa mezcla como de chiste. Y no el chiste de cuenta chistes, sino que sea gracioso, que la gente al verlos diga, ay, qué rico, me divertí mucho. Pongo el ejemplo muy claro que puede ser el presidente, que seguramente de que a 5 años van a tener millones de seguidores, es PP y Teo. Vuelvo con el tema de PP y Teo, ¿por qué? Porque somos igual de PP y Teo fans. Somos PP y Teo fans. Pero es eso, es contenido informal, con esencia, bien pensado, investigado, y dado de una manera supremamente jovial. Porque tú llegas, entras al canal de PP y Teo, te cagas de la risa de los primeros dos minutos. Te sientes. Ha pasado media hora y sí has cagado de la risa, ¿no? Entonces, inclusive hasta cuando tocan temas muy serios como el VIH y demás, meten el chiste. Entonces creo que ese es el futuro de muchos comunicadores o muchos youtubers. Y esta gente que viene a hacer contenidos ultra profesionales, súper bien hechos, etc., que los quieres subir a YouTube, ¿los ves dando frutos? Sí, porque creo que el mercado va creciendo y la gente va buscando como que otras opciones, ¿no? Entonces, estas cosas que son un poquito como más científicas o más especializadas, tal vez no va a tener 5 millones de vistas como tal, pero va a ir al público que lo quiere ver, que es tener un mensaje efectivo, ¿no? Tú no necesitas 50 millones de reproducciones si solamente un millón verdaderamente se sopló todo el video, vio tu trabajo, admiró tu trabajo y te dejó un comentario. Y aunque no te dejes el comentario, pero por lo menos le sacó provecho de lo que tú le quisiste decir. ¿Y te ha tocado trabajar con youtubers, rockstars que no te han dado paz? Ese tipo de cosas. ¿Qué pasa mucho? Lo pregunto porque muchas productores ya no vuelvo a trabajar con youtubers después de esto que me hicieron. Desafortunadamente, historias de terror, conozco muchísimas historias de terror que me han contado. No sé si sea mi personalidad, así el que se vende súper bien. La historia de terror es el... No, creo que a mí me ha pasado cosas muy buenas. Además, la gente siempre ha confiado mucho en como que mi conocimiento o el conocimiento que tenemos con Beto en Servicio de Agencia de Vitamina Producciones, las veces que hemos necesitado, por ejemplo, utilizar youtubers para campañas o para algún tipo de cosas que nos han buscado, todo el mundo nos cumple. He escuchado historias muy terribles de marcas que no quieren trabajar ya con youtubers por informalidad, por falta de seriedad, porque no llegan, les pagan y no llegan. Sí, muy normal, ¿eh? Es para rematar a los mendigos, aparte que les están dando un dineral, no llegan. No llegan. Hay mucha informalidad en YouTube. Creo que está cambiando y espero que la industria cambie de una forma en donde tú puedas creerle a un youtuber desde el punto de vista profesional, sobre todo, de cumplimiento, de cumplir las marcas y de que dejen una mejor imagen con las empresas. Porque al final de cuentas, como youtubers, tenemos que vivir de algo. Y si te están dando dinero para pautar algo en tu canal, aprovechalo, por favor. Quiero exprimir tu conocimiento de producción en algún tip para toda esta gente que ves en YouTube. ¿Qué es lo que más rabia te da? O si más bien pásanos un tip de producción y edición de lo que ves cuando consumes YouTube. ¿Podemos hacer eso? ¿Te podemos enviar videos y decir oye, melatinas? Sí, no tengo ningún problema. Creo que para eso es el conocimiento que no tiene. Es espectacular. Es servicio de agencia. Mira, yo creo que de las cosas básicas que tú tienes que tener para tu canal de YouTube, una, iluminación. No necesitas comprar luces profesionales. Hay dos, tres focos que por lo menos te dejen ver bien tu cara, ¿no? Para que no seas una sombra emplastada a la pared. Segundo, no se peguen tanto a las paredes, señores. Dejen espacios como lo que tenemos acá, que hay espacios. Porque si no, ustedes se van a ver emplastados. Eso no se ve bien, ¿no? Bueno, para comenzar, audio. Si ustedes no van a tener un micrófono profesional, por lo menos hablen fuerte. Y hablen despacio, hablen rápido, pero que se entienda. Creo que esa es una de las cosas que a veces la gente no entiende. Entonces, sí, está muy bien, está muy chévere o está muy padre. Que estés en la fiesta y que tengas todo el ruido, se entiende. Pero si estás en tu casa, en un espacio donde supuestamente debe haber un poco de silencio, por lo menos habla duro para que la gente te entienda. O pon la cámara un poquito más cerca. Creo que esas son las cosas así como que básicas. Tengan ritmo, tengan coherencia en lo que dicen, por favor. Sepan hablar. Sepan hablar. Y por favor, si utilizan autofocus o todo automático, revisen y pongan a alguien en la posición donde ustedes van a estar. Porque hay mucha gente que llega, prende la cámara, pone el autofocus. Entonces está el foco. Todo aquí se ve muy nítido. Y tu cara, un blur. Borrosa. Entonces. Que lo hemos visto. Que lo hemos visto. Entonces son algunos tips. Y para que no pierdan tiempo. Porque también te gastas media hora grabando, llegas, vas a ver el material, está todo borroso. Y dices, ay, tengo que volver otra vez. Ajá. O vuelvo a editar. O peor, público así. O público así. Admito que lo he hecho. Este audio está más bueno. Déjalo. Si el mensaje es bueno, tiene su excusa. O el material único, ¿no? Sí, que tú dices, Dios mío, no vuelvo a conseguir una entrevista de estas. O no vuelvo a oír un momento de estas. Pues sáquenlo. ¿Vas a seguir haciendo identidades únicas en tu canal de servicio de agencia, correcto? Sí. ¿Alguna que venga prontamente que nos quisieras compartir o algo en particular que tengas ahí como a la mano? Mira, estoy trabajando, estamos trabajando en servicio de agencia en la prevención del VIH. Queremos comenzar a hacer una serie como de especiales de prevención o de vivir con VIH. Porque creemos que todavía hace falta mucha educación en el respecto. O en cuanto a enfermedades de transmisión sexual como tal. Nos gusta mucho la parte del show. Entonces, vamos a ir a Cuartos Oscuros y grabar todo. La verdad es que sí está pensado por ahí también. No creas. Usen flash. O si es una cámara. O no, es una cámara de night vision. Night vision, por lo menos. Esas son las cosas que hemos estado preparando. Hay muchísimas cosas más que queremos seguir haciendo. Queremos obviamente traer y descubrir un nuevo talento. Entonces, si ustedes creen que tienen el potencial y quieren obviamente ser parte de un canal que les va a dar a ustedes las herramientas para por lo menos aprender a manejarse frente a una cámara, pues búsquenos. Qué bonito que suena eso. Y fíjate que me llega mucha gente a mí justo con comentarios de este orden y te los voy a comenzar a aventar todos. Pero sépanlo desde ya. Si están haciendo videos, si quieren que alguien que les opine desde la profesionalidad. Sí. O si quieren encontrar el estrellato en servicio agencia. No, también la verdad es que sí. Y si quieren también contar con nuestra asesoría, solamente búsquenos. Creo que hay mucha gente talentosa que tiene muy buenas cosas que decir, pero que no tiene las herramientas o le da pereza investigar. No todo el mundo es autodidacta así como. Y no autodidacta, porque que saca, comienza, aprende y lo utiliza. La verdad es que toda la producción es el gato. Asómense por el canal de un youtuber profesional. ¿Puedo decir eso? Bueno, profesional en producción. Profesional en producción. En eso, en eso, un youtuber como espacio que es profesional. ¿Hace sentido? Tiene mucho sentido. Y que han hecho ya varias series, shows e identidades y que le han dado espacio a personas, sobre todo lo más bonito es, tienen ustedes unas joyas porque son como el show de Vico, shows que les dieron cuando estaban así y ahora los ves en todos lados y es de wow, qué bonito ver como el Victoria Origins. Sí, la verdad es que mucha gente todavía sigue viendo los videos y dejando comentarios con Pepito. La gente sigue viendo con Salvador Núñez, que son personalidades grandes en el mundo LGBT en México. Y sí da gusto ver que han crecido, que han utilizado, no sé, un 5, un 10 por ciento de lo que les hemos enseñado. Pero la verdad es que nos alegramos del éxito de los demás. Tú nos hablas, sí, hay que reconocerle su trabajo a estas personas que también casi que todos de las garritas y se han puesto en una cantidad de lugares y seguirán creciendo. Hay una cosa que quiero mencionar antes. Alguna vez alguien decía de un video que sacamos de Mickey, de los Jonas Bloggers. La gente dejaba comentarios y decía, es que esta vieja no tiene talento. Y una de las cosas que yo digo, por ejemplo, cuando la gente cree que un YouTuber no tiene talento es paren si ustedes frente a una cámara, hablen por 5 o 10 minutos, manden el mensaje y si ustedes tienen verdaderamente ese feedback o esa respuesta de la gente que los ve y tienen miles de seguidores y tienen esa fidelidad a tu personaje, eso es talento. Es una carrera, es un trabajo que necesita mucho esfuerzo, mucho tiempo. Entonces sí hay que aprender a valorar el trabajo de todos esos YouTubers que ustedes siguen. Sí, muy bonito. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Hey, banda, gracias por ver mi video hasta acá. Helder Beltrán es una de estas personas que me cruzaba una cantidad de veces y la verdad es que estoy re feliz de que por fin pudimos grabar, sobre todo para mi canal, porque antes él me había invitado a algunas cosas en su canal y en sus proyectos y yo como que no sabía bien dónde ponerlo, qué hacer con él o en fin, ya que estoy haciendo entrevistas, dije ya ven para acá, te grabo y hablamos de lo que estás haciendo. Vitamina es un esfuerzo re bonito y él y sus chicos son encargados de una cantidad de cosas espectaculares para todo esto dentro de la comunidad LGBT. Los ves en las marchas, los ves en como que casi que todos los eventos que tienen que ver con gente LGBT y sobre todo me encanta un poquito que compartimos con ese como orgullito colombiano de gente que está en México haciendo cosas también con todo y que yo creo que igual este pues ya vivimos una vida requete mexicana los dos. Pero bueno, creo o veo mucho más de mi futuro y sobre todo mucho servicio agencia. Y si no, pues por lo menos es bonito saber que esas cosas pasan. Pero bueno, muchas gracias a Daisy del Carmen por editar estos vídeos como siempre. La verdad es que agradezco mucho que esto suceda y pues denle un tuit. Está como purple Osteros o busquen a Daisy del Carmen en Twitter por su nombre para comentarle cómo ven la edición, cómo siente que están estos días estas cosas, porque en últimas es que les digo es parte del equipo. Vámonos con las preguntas. Caleb Chico Hay dice qué significa estar en perra? Y es una pregunta súper, súper válida. Luego el tema de justo este como dicho o este como que hacemos con la gente que dice que está en perra o eso es tan mezclado. Pero siento yo que estar en perra es una seña de empoderamiento dentro de la comunidad LGBT como a ver, me estoy transvistiendo, pero no me estoy haciendo más chiquita porque soy transvestida, que es lo que me dice todo el mundo. Ay, es que es una debilona, una nena. No, al revés. Yo estoy siendo mandona, empoderada y de ciertos modos fálica. No sé si es una construcción de lo desde lo masculino de cómo debería de ser una mujer o no, pero básicamente es una seña de agresión. Siento yo que un buen pedo he aprendido a entender lo que es un buen pedo, pero es una seña de agresión y de evitar como debilidad quizás. Entonces, de cierto modo, lo que dices es podrías traducir estar en perra a estoy empoderada y espero que así se entienda, porque es lo que quieren decir. No es como yo mando y yo soy la perra de la zona y de cierto modo suena raro porque perra es un término que nos apropiamos. Era un término despectivo. Esa vieja es una perra y resulta que ahora es algo que se usa como para decir que estás empoderada. Justo por eso, porque nos adueñamos de un término despectivo, como quien decía queer en una época que era despectivo, quien decía gay en una época que era despectivo y estas cosas. Y es la inson raíz. Dice mi pregunta es me pasará a nivel mental si no salgo del closet a tiempo. Por mera experiencia, más bien lo que te puedo decir es si hay un tantito de arrepentimiento. No sé si sea muy rudo decir esto, como que llega un momento que dices, güey, yo esperé hasta los veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos. Imagínate y de repente eres cuando sales del closet y lo aceptas y lo llevas chingón. Eres una persona muy feliz. Eso lo he visto en todas las esquinas. Si hay un proceso de salida, si es una oleada, si es una tormenta, pero pues como dice el dicho, todo mejora. Entonces llega un momento donde te cae el mente de Uy, si lo hubiera hecho a los 14 hubiera estado ahorita guau, no? La verdad es que también comienzas a aceptar que la vida que tenías antes de salir del closet, de cierto modo, también te daba un poquito como estos como caminos para hacer cosas y tenías alegrías también, no? No somos personas eternamente deprimidas por estar en el closet y hay motivos válidos para estar en el closet. A mí me choca. Ojo, el closet es ya saber y no decirlo. Me explico a veces cuando no sabes es que no ha salido del closet contigo y eso es otra cosa. Cuando ya sabes y te pesa y dejas de hacer cosas y dejas de decir y dejas de ver amigos o amigas o de comer, comienzas a esconder. Creo que ahí a lo mejor si te puede afectar un tantito en que perdón, no eres una persona libre, eres tu auto esclava y eso yo creo que hay que enfrentarlo en algún momento y es mejor vivir afuera del closet con todo puesto ahí que vivir encerrada en tu pánico y tus miedos y demás. Vivir, vivir como siendo auto esclava de tu misma cabeza. Entonces la verdad es no, no te va a pasar nada mental si no sales del closet a tiempo, lo que sea que sea tiempo, porque porque siempre mira, conozco gente de 17 años que me dice estoy transicionando muy tarde en mi vida. Yo no mames, güey, no? Entonces no pasa absolutamente nada, pero pero lo único es que sí te va a quedar un tantito arrepentimiento de güey. Hay tanta vida. Hay un caso en particular que yo veo como con esos ojitos de no de tristeza. La verdad es que me alegro mucho que si salió el closet, pero veo con esos ojitos de Uy, qué tal esa vida? Cómo habrá sido de compleja? Porque sabía desde hace muchas décadas en la historia de Felicia Garza, quien la quiero mucho, pero transiciona a los 74. Es una vieja espectacular, pero a los 74 años pues transicionó para irse a sus modos, no? Entonces por un lado está chingón, no güey, no mames, transicionó y por otro lado es pensar, güey, si hubiera salido a los 50, no tenía 20 años de vieja y quién sabe qué hubiera hecho con eso o no? La verdad es que el pedo es nunca sabremos. Entonces mira, si tú vives en el closet y te pesa estar en el closet, ya enfrentalo y dilo y rompe todo lo que tengas que romper para que tengas tiempo de reconstruirlo, no? Si tira asomelettes con esos huevos rotos y desmadra todo y construye bien con una base sólida en vez de vivir parada en este U y pronto de repente quizás miedo y pánico que yo creo que sí te puede afectar en tu vida muchas veces profesional, muchas veces personal, porque estás dejando de hacer cosas por tu mero miedo. Y te lo juro que cuando sales del closet y ves abiertamente LGBT atraes gente muy chingona y atraes amistades muy bonitas y atraes confianzas y cosas que siento yo que son mejores que la alternativa de no salir del closet y vivir rodeada de gente como que esté de acuerdo con una cosa que no eres tú. Pero de nuevo es mi opinión personal y si hay motivos para que no salgas del closet, no lo hagas. Y lo importante es rodearte de gente que no te juzgue por eso. Dice Manuel Antonio Salazar García. Me gusta usar tacones y ropa de mujer. Mis amigos me dicen que soy transvesti. Están ellos en lo correcto? Bueno, yo te pregunto a ti, Manuel, es que sientes tú y que te identifica y ya. Y adopta eso y vívelo y siéntelo. Y eso eres o eso no según su definición, en el estricto de su definición. Si eres transvesti y sobre todo porque te gusta, pero no siento que lo estás escribiendo como si fuera un problema. Yo creo que puedes. Si quieres también decir que eres una persona mente abierta, que eres queer, que eres una persona pansexual, que no tienes pedos en la cabeza y entonces te da la misma y que no ves género en la ropa. Puedes también pensar que eres trans y estás investigando. Puedes decir que eres artista o puedes decir que te despreocupa los significantes de ropa o que te preocupan tanto que los quieres representar. No sé, hay mil cosas. Puedes decir que haces drag y que eso no lo consideras una forma, una forma de transvestismo porque es un arte. Es tu identidad y lo que tú pongas es lo que nosotros del otro lado de verte. Deberíamos de poder dar respeto solo porque no lo pides. Y en eso, pues si te gusta, hay otra vez chingón. Qué bonito. El mundo necesita más hombres travestis. Hay un chingo loco de mujeres travestis. Toda vieja que se esté poniendo pantalones es una mujer travesti. Entonces, donde chingados están los hombres que se ponen falda para salir a la calle o ir a la oficina, güey, a huevo, a huevo debería de ser más común. Y yo creo que eso es lo que viene para nuestro cambio generacional. Hombres que adopten la vestimenta estereotípicamente femenina y se viva así con gusto. Y yo creo que qué chingón que lo hagas. La verdad es que aprecio mucho que escribas estas cosas. Cristal Ríos dice Ojalá me saludes en alguno de tus videos. Hola. Marina Contreras dice que en la lucha de ser pisas de manera igualitaria, las mujeres han adoptado algunos modos que no son estándar o estereotípicos para su comportamiento, pero también nos recalca y repite y dice y con toda la razón que los hombres también han tenido estereotipos de género que básicamente son quienes no lloran, quienes son el sustento del hogar o el proveedor, el pilar de la familia y pues entiende que el camino generalizado trans porque llega al otro lado es el que representa lo femenino, que ojo de paso Mari es el camino de la chica trans, porque los chicos trans tienen que entrar supuestamente en este estándar del hombre, no el que no llora, el que provee y demás. Y dice que el camino de la mujer trans ha sido sexualizado, dejando de lado la importancia de la cosificación, es decir, o sea, las mujeres están apropiando el estereotipo de lo que se le acepta al femenino o a lo femenino. Y si entonces tienes toda la razón y rascas algo que yo creo que menciono muy poco, pero que es parte de las transiciones estereotípicas y mediáticas y como las llevamos, son muy binarias. Yo soy una vieja re binaria. Ojo, eso no quiere decir que sea. A ver si el término es binarista, me explico, es como yo no, no obligo que la sociedad sea binaria, es como lo adopte yo, o sea, yo quiero ser vieja dentro del binario de ser vieja y me lo gozo y ya. Pero eso no quiere decir que yo le pido a la sociedad que las viejas tengan que ser binarias y que los hombres tengan que ser binarias. Dejando eso de lado, no hay cosa que me divierta más que hablar con chicos trans y ver cómo ellos hacen exactamente lo mismo que yo, pero al otro lado del binario. Por ejemplo, está esta situación donde cuando salía con chicos trans, ellos para ligar, mandan fotos de cosas re masculino que haciendo no aquí en el gym, ven mis músculos vieja, no? Yo sí, wow, 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 cálmate, chico. Y ellos cuando me mandan estas cosas, yo me quedaba viendo esas fotos y decía, pues es como lo que yo hago cuando le mando una foto mostrando así como de que haciendo nada aquí pensando. No te sabes y decía güey a huevo en los como las viejas se sexualizan para venderse con el ligue, los chicos se masculinizan también. Y yo creo que lo importante aquí es entender que eso es parte de una vida binaria, pero pero en mi caso lo que me consideran a mí es no ser binarista, o sea, no obligar a que si eres vieja tienes que ser vieja bien, bien, bien. Pero si tienes toda la razón, también hay una situación de abuso del hombre para que entre un estereotipo que puede ser imposible. De hecho, es tan extremo ese tema del hombre como el proveedor, que ese es el concepto, el mero concepto del matrimonio. El matrimonio es la unión de la madre fértil al patrimonio. Por eso se llama el matrimonio, porque estás uniéndote con el patrimonio. La madre se le entrega el patrimonio a quien tiene las pertenencias. Todo eso ya le dimos en la torre con nuestro estándar de sociedad de hoy, donde tienes mamás que no tienen que tener hijos, donde las mamás son las proveedoras, donde las chicas se casan entre ellas y donde los chicos se casan entre ellos y chingón, no? Y donde luego se casan y transicionan. Y entonces ahora quién es quién? Eso me encanta. Y yo creo que es lo más interesante de nuestra época de vida que tenemos la ciencia para transcreir género, sexo, posiciones laborales y estándares de vida. Y hay que seguir construyendo sobre eso. Pero si tienes toda la razón, los hombres también han tenido estereotipos de género. Solo que yo quería en ese video hablar de las mujeres, porque es lo que me piden a mí y me piden que me sexualiza cada rato. Y yo sí, ya hay veces que me da hueva desde allá. No quiero ser la vieja sexy hueva, hueva. Yo soy más que una vieja chichona y con todo y que yo me puse los implantes. Me pregunta Pau García que si he pensado en algún momento estudiar algo de psicología. Uf, bueno, primero que tú ya me ya no más estudios en mi vida. Todos mis estudios son empíricos o research para mis videos o investigación cortita, lo cual me hace quizás un poco irresponsable porque soy una comunicadora del conocer, pero también yo creo que está asociado un poquito con mi tedio al sistema educativo, pero pues también tengo 35 años y la verdad es que me gradué de mi maestría a los 25. Entonces llevo mucho tiempo trabajando con para pensar en y ahora volver a estudiar y perder. No sé, quizás después dejando eso de lado. Dicen que los hijos de psicólogos están loquitos. Pues mi mamá es psicóloga y es por motivos. Yo creo que estoy segura que lo atraigo o lo busco o es algo relacionado con cómo me comunico o lo que hago o quién sea. No, ya no sé, ya no sé. Pero con excepción de uno o dos nombres de mis últimas como cinco parejas, todas han sido psicólogas o psicoanalistas y es raro eso. Como que siempre pasa y digo y además a veces como por sorpresa, no veo a alguien, la conozco y después me dice Ay, de paso hice algo en psicología. Y yo wow, manches que entonces he desarrollado mucho conocimiento por modos vicarios del rubro de psicología. Me encanta el tema, pero definitivamente si yo soy de un saber, voy a decir que soy del saber de la ciencia y admito todo lo que se relaciona con psicología y sobre todo con psicoanálisis y me trataré de estar lo más enterada posible, pero yo creo que hasta llegar a mis estudios. Andrés García dice que soy bisexual. Estoy en la preparatoria, pero me causa conflicto no encontrarnos gente LGBT que entienda lo que soy y me hace sentir como si estuviera solo y todos me miran raro que miras para que me recomiendas para encontrarnos gente como yo. Bueno, Andrés, el Internet busca gente como tú. Te voy a decir algo. La vida LGBT es misteriosamente solitaria y es algo bueno que tienes que vivir porque es una vida donde tus padres te dicen meta la chingada. A veces es una vida donde tu familia o tus amigos también te como que no sé. En fin, en fin. Y sobre todo cuando ves la bisexualidad, pues estás en la prepa. Entonces te va a decir algo. Hay mucha gente que trae muchas inseguridades en la prepa. Qué chingón que ya saliste del closet y ya lo dijiste. Considerte una persona un tantito más avanzada en este camino de crear tus fortalezas. No tiene que ser que ahora te hagas una persona superosa que maltrates gente, pero tenle paciencia a la gente que se está hasta ahora llegando a conocer que pasa mucho cuando estás en la prepa y el cuento es así. En una persona gay que le cuesta un chingo salir del clóset con su familia o con sus amigos cuando de repente ve que alguien es gay y no al tiempo, porque eso eres cuando eres biopansexual, no es como de pues a mí me tocó decirle a mis papás que yo voy a salir solo con niños porque chingados Andrés sale con niños y con niñas y a mí no me traen las niñas. No te entiendes, güey, no te entiende esa persona gay y eso pues va a ser que en vez de investigar en vez de que quiera investigar su distancia, que por algún motivo se aleje de ti. Eso me parece un poquito del nabo, pero en la prepa lo veo sucediendo más porque la gente tiene menos herramientas sentimentales para lidiar con sus pedos. Dejando eso de lado, usa el internet, no te preocupes y pues para eso vas a encontrar muchas personas que luego van a ser muy como tú y eso pues gózatelo a ser espectacular en su momento. Entonces yo creo que lo único que necesita es un tantito de paciencia y si no, te va a decir algo que tienes a ti. Tú eres tu propia compañía y tú haces tus propias cosas y tú te das tu propio sustento y no necesitas de nadie para que te dé como este sustento sentimental. Y eso además es un modo rechingón de vivir, porque si tú te das tu propio apoyo, entonces eres invencible. Piensen es un poquito, pero en últimas si te sientes como una persona muy solitaria, te recomiendo usar el internet para buscar gente que sea muy afín y te lo juro que va a aparecer alguien cerca. Te lo juro que va a aparecer en que te va a entender y sobre todo tenme confianza con esto. Dale tiempo, porque cuando estás en la época de prepa, la gente está solucionando muchas cosas de su vida, de lo sentimental y lo he visto porque luego hay gente que sale del clóset 10 años más adelante que tú y siempre sabían desde la prepa y estaba un poco triste pensar que no lo quisieron investigar. Tú sí, entonces tenle paciencia. No es Mariana Silva me super para de mis pestañas de la rabia con una historia que dice que hace unos meses contactó con un doctor que además es amigo de la familia, entonces como el doctor de cabecera y dice que le contó de su situación, que es un tema como queer, transgenerista o de una vida abiertamente LGBT. Entonces dice que con la idea de que al ser un doctor más cercano, él iba a entender cómo me sentía. Sin embargo, su respuesta fue un tajante. Si vas a hacer esto es para ser una mujer total, bien vestida, bien arreglada, con operaciones y todo. Si no, de nada sirve. A mí no me vengas con medias tintas, no? Y dice Mari que terminó cayendo en un estado de tristeza porque se puso una posición forzosa, cosas que realmente no quería completamente y hasta le hizo dudar si en todo valía la pena o si mejor este se quedaba, o sea que no transicionaba y no hacía nada con su cuerpo y me da un chingo de rabia de eso Mari porque es pensar que aquí tienes un doctor que debería de entenderte y más bien te dice a no si vas a ser vieja, ser vieja bien. Eso es una señal tantito de misoginia, porque tú piensas como seguro ese doctor está perfectamente ok con que alguien que trabaje para él o con él sea una vieja de cabello corto y que usa pantalones y que esté transvestida. No, pero uy, no, si vas a ser vieja, tienes que ser vieja perfectamente bien. Es un mensaje que le dicen tanto a la gente trans que perdón a las mujeres trans que me da mucha rabia. Me choca que si eres una vieja trans te te lleven en este estándar de sociedad super misógeno de que las viejas tienen que ser o perfectas o no eres vieja. Entonces he conocido muchas personas trans que transicionan, no pueden transicionar entre comillas bien, que me parece culerísimo, no porque no transicionan mis mis que no soy flaca o no me siento guapa o es que el cabello no me gustan o sea cosas completamente relacionadas a la vanidad y se frustran porque como no son guapas y un objeto de deseo y sexual, entonces le dan reversa a su proceso de transicionan y luego viven aún más tristes porque entonces ahora tienen este pedo de pues lo mío es que yo era trans, pero no me funcionó. Entonces ahora no sé qué soy y me cae que eso es culpa de esta actitud súper misógina de cómo las mujeres tienen que ser objetos perfectos de deseo y que aún así, porque no te puedes embaracer, que eso es una cosa relativamente falso hoy en día, sobre todo teniendo trasplantes de útero. Entonces ahora no eres una mujer completa, no? Y a mí me lo preguntan a veces y eres una mujer completísima. Y yo sí de que te refieres que es una mujer completa y una mujer incompleta. Güey, o sea, mi mamá le sacaron la matriz, entonces ya no es vieja o qué pedo? Me da mucha rabia eso y pues lo siento. Ahora si algo he aprendido de las transiciones es que como los celulares, alejan a los cercanos, se acercan a los lejanos. Bueno, no es tan así, pero más bien la gente que está más cerca a ti pone más resistencia. Y yo le he dado muchas vueltas a esto. Creo que está asociado a esto. Ahí te va. Pequeña teoría para permitirte transicionar. Tienen que en su cabeza asesinar a la persona que eras antes o dejarla ir o soltarla. Y eso les pesa, no? Porque es de güey. Yo le tengo mucho cariño a la persona que conocí y ahora de repente me dices que quieres ser otra persona. No sé si puedo apoyar eso. En cambio, los lejanos no tienen ese apego con la persona que conocían porque son lejanos y están perfectamente bien y te van a apoyar. Esto no sé cómo lidiarlo bien, pero sí te puedo decir que con el tiempo igual luego, luego voltean y ahora resulta que son los que más apoyan. Entonces cuando ya estés a media transición o media, no por como si hubiera un completo con estas haciendo tus cosas, siendo feliz y mostrando fortaleza. Ahora resulta que son los que más quieren apoyar, no? Y eso me ha pasado con un chingo de familiares que al comienzo ponían así esta resistencia y después de repente. Ay, no, no, si no, feliz parte de la familia y no mames, me cerraste la puerta para muchas cosas. Entonces eso eso pues lo vives y yo creo que en últimas lo único que te puedo decir es afortunadamente hay más doctores, afortunadamente hay más gente y no sueltas el internet porque nadie no hay un modo correcto de ser mujer. Si hay algo que aprendió yo de ser trans es que no existe una guía de oro de las mujeres. Tiene que ser así. Y he visto viejas cisgénero con todas las apariencias del mundo, porque chingados una que es trans tiene que entrar a un estereotipo específico, no sé qué. Pues resulta que las viejas cisgénero que tienen apariencias que no entran en ese estándar lidiaron con este pedo, pero a los 12, a los 14 me explico y ya dijeron a la verga yo va a ser quien soy. Adiós. Nosotras pasamos por eso también y pues es nuestra misión cambiar esta sociedad por medio de dar el ejemplo de que puedes no ser ese estándar y ser una persona chingona y feliz y es su madre quien te diga que no puedes ser una persona alegre si estás a medias tintas, porque es que medias tintas de que te comparto la historia de una chica que conocí hace unos como dos años que comenzó su transición muy joven y en la superficie era una historia espectacular. Básicamente sus papás la apoyaron como desde los creo que 12 o 14 y pasó por proceso hormonal y se ve como una chica completamente sin género chingona con muchas cosas. Pero sus papás decidieron por ella medio sin preguntarle medio sí, pero no que le iban a operar genitalmente también. No eso en la superficie. Pues si tú lo quieres, bachino me van a pagar la cirugía, me va a pagar toda la cirugía. No mames y todo, todo. Cuando yo la conocí en medio voló los sesos un tantito que creo así lo interpreté que hubiera gente trans con pene, no hubiera viejas con penes de no mames. Y me acuerdo que de repente me dice pues a mí me hubiera gustado quizás quedarme con mi penes y yo así de no mames que qué pedo y tus papás no sé qué dices. Pues no, es que ellos según ellos la transición completa es con todo y genitales y no, no soy vieja y es de no pinches mames que está en este regalo de te transición. También está el que transicionó a mi visión de la visión de los papás de cómo debe de ser una vieja y no era una persona triste. No, o sea, ya se crió con eso, pero si me rompió un poquito el corazón ver que alguien hubiera pasado por esto, porque el estándar de belleza de una persona es este y si la vamos a hacer vieja, tiene que ser vieja con todo y ellos no saben. Es como tú decides. No entiendo por qué los doctores interponen tanto. Yo creo que es un tanto de ego quizás, pero se interponen tanto a tus deseos cuando son cosas que en últimas, pues tú sabes mucho más que ellos, no sobre todo de tu sentir. Y me llena de rabia pensar que te quieran normar y quieran obligar a un estándar misógino de cómo debe de ser el hombre y la mujer. Cuando tú no tienes que te ajustas a hacer tú qué chingón que sigas con tus cosas. La neta espero que hayas encontrado con muchas fortalezas, porque eso se trata de esto. No la transición es aquí en tu cuerpo, lo cambias porque somos vanidosísimas para transiciones. Aquí Paloma dice y con toda razón que me recomienda leer acerca de la farsa libertad sexual y que quisiera aclarar que las feministas no es que se masculinicen, sino que más bien se van deconstruyendo y aceptando tal y como son. Y eso me parece un punto de vista espectacular y tienes toda la razón. Yo lo decía en un ejemplo, no tanto porque lo crea yo, sino porque me lo han dicho muchas veces. Muchas chicas trans me han comentado que cuando tú te topas con feministas radicales lo primero que te da rabia es que una vieja que tenga una apariencia que ha adoptado tan poquito de lo femenino que tú buscas te diga que no puede ser vieja. Entonces en tu cabeza pasas por un proceso de no manches, yo aquí me estoy sacando los ojos porque toda la vida quiere tener cabello largo y no me dejaron. Y acá llega alguien que tiene cabello corto y me arregañaron por tener cabello largo igual que mis papás, no? Y yo quiero ser vieja y esto para mí es una pista. Pero si lo que dice el Paloma tiene toda la razón, no se trata de masculinizar, sino se trata de aceptar que tener bellos este y tener un look de un modo que se considera entre las viejas en el estándar de belleza Fodongo, que me parece una palabra horrible, es algo que también es femenino y eso me parece un modo espectacular de ver las cosas y tienes absolutamente toda la razón. Dice que por supuesto, feministas que prefieren depilar y pues que lo bonito de la decisión consciente es que es una cosa diferente, pero que es una cosa que va atada a preferencias estéticas, pero que no debería ser de lo identitario. Tienes toda la razón, palo y la neta. Gracias por escribir mundo. Magazine pregunta que si la gente trans suda y huele igual, o sea, con hormonas y sin hormonas y si cambios en eso no hay cambios. Evidentemente si las hormonas depende de tu combinación de hormonas y cómo no les estés tomando masculinizan o feminizan porque te dan los rasgos estereotípicos secundarios sexuales de una persona. Entonces hormonas femeninas te van a dar bubs. Esta figura cadera, cuerpo depósitos de grasa te van a suavizar la piel, te van a dar pómulos, te van a cambiar un tantito la estructura facial también. Si bloqueas testosterona, te vuelven a crecer hasta se tapan las entradas y tienes cambia mucho tu deseo sexual. Este de hecho puedes hasta atrofiar tus testes, que es raro, pero pues por lo claro que definitivamente los inhibe si no tomas texto y hay muchas cosas más, muchas cosas que son difíciles de hacer, pero puedes con cirugías, pero en últimas es como diseñar tu cuerpo como tu cuerpo se hubiera diseñado. No espero eso, espero eso haga sentido. Entonces hay muchos cambios, pero la pregunta acerca del sudor es verídico. Una pequeña historia. Yo tengo muy mal sentido del olfato, pero horrible, o sea, nada, nada. Yo soy. Hay una palabra para esto, pero si no tengo capacidad de oler y esto me ha traído curiosas situaciones en la vida, como por ejemplo a mí me cuesta mucho identificar cuando la leche está mala o no. Hace unos muy poquitos años, como cinco o seis me hicieron quedar en cuenta. Yo no sabía que me hicieron quedar en cuenta que la coca y la coca de dieta saben diferente. Tampoco lo sabía. Entonces, evidentemente pueden inferir o puedes inferir que yo tengo entonces pésimo gusto para la comida. Por eso es que no soy tan fan de la comida en general, porque me sabe como a lo mismo, con una excepción los dulces por algún motivo. Los dulces si los puedo super identificar, entonces te puedes decir la diferencia entre la cajeta, el arequipe, el dulce de leche y demás. Pero si me dices por ejemplo entre vinos no reconozco que eso no reconozco y así. Y eso pues puede ser triste y no. Ya aprendí a vivir con eso. Entonces, por consecuencia yo no sé mucho acerca de mi propio olor, pero si te puedo decir si puedo reconocer el olor del sudor de un güey y hay gente que me encanta este olor. Yo no he podido lidiar bien con eso, pero quizás porque me me recuerda algo de mí es posible como o a lo mejor me recuerda algo de mi crecer. En fin, cuando tomas hormonas cambia lo que llaman tu humor y si hay gente que me dice güey es que hasta tu ropa huele diferente. Gente que me dice me quito el suéter y sé que si es de güey o si es de chica. Y eso es un indicativo de quién se está morando y quién no. Este y si descontinuas tus hormonas por como un mes vuelves a sudar un chingo. Eso sin cantidad. Si te puedes ir un chingo y mucha gente me dice que huele. Yo no sé bien bien qué tanto, pero si te puedo decir que huele diferente y es algo que escucho consistentemente con casi todas las chicas trans con las que he hablado del tema y pues así las cosas va relacionado con tus hormonas justo. Pam Arriaga dice o sea que la mayoría de las trans son receptoras al 100 de lo que pide la sociedad con la mayoría, no todas. Gracias por clarificar justo que la mayoría no todas más o menos. Sí, hay algo relacionado con esto. Es que cuando hablo del tema, pues sí, claro que es fácil quejarse a esas viejas trans que se quieren hacer las más viejas de las viejas. No sé qué. Pero luego es que si tú entras al estándar, entonces te aceptan más y es un tema. No sé decir si es autoestima, no sé decir si es de un deseo de integración, no sé decir si es de un deseo de abusar. Quizás puede ser un hack social. No es yo abuso de esta situación para que tenga más poder. No se puede ser que también es empoderada la situación, pero sí, el punto es muchas personas trans entran a lo que pide la sociedad porque lo desean y puede ser que no lo tuvieron de chiquitas y ahora lo tienen de mayores cosas así. También ahora dejando eso de lado, eso no es un pedo trans. Güey, hay gente que se opera, cambia el look. Es más, R vas al súper y hay una cantidad de revistas diciéndole a las mujeres cómo ser mujeres bien para que las acepten sus novios. Cómo ligar a tu novia en 16 pasos? No? Y ahí te lean con anuncios diciéndole al hombre cómo ser un hombre atractivo y deseable para que las mujeres los acepten y no los manden a la friendzone y demás. El punto es no es un pedo trans, güey, es un pedo de la sociedad en general y pues entonces, pues claro que mucha gente trans se identifica con eso, güey. No es no, 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 no hacer como que diferente. Solamente que súmale a todo el pedo trans que hay baja autoestima y ya. Entonces la gente trans es gente con baja autoestima y seguramente vas a encontrar mucha gente sin género con baja autoestima actuando exactamente igual. Rodrigo Sánchez dice yo también quiero que haya hombres trans igual de conocidos que Volkova o algo así. Pues te digo algo y dile a tus amigos y a la otra gente que saben este video. También los invito a que hagan esto. Busquen a un chico trans que les gusta en YouTube y denle like a sus videos y compártanlo en redes sociales. Esta gente que ya es conocida y famosa es porque es porque ya se compartieron sus videos porque ya se compartieron sus historias. Eso es, es, es nuestro trabajo presentar a la gente entre la sociedad hace sentido. Entonces si ven un contenido que les gusta, pues güey, tuiteen, lo comenten, lo compartan en WhatsApp y demás hasta que sean personas conocidas y eso puede ayudar a que la causa de lo LGBT también sea conocido. Me explico de veces es 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 tómense el tiempito de vez en cuando de ver videos nuevos de gente nueva en YouTube. Si quieren hagamos esta práctica, tengamos un día en particular en YouTube donde no vamos a ver los videos de los suscritos, sino vamos a buscar videos nuevos de temas que nos interesa y quien quita que nos encontramos con cosas bonitas nuevas que no tienen tantos videos y que apreciarían que nosotros nos estamos pasando por ahí. Natasha Romano dice que es un chico antrógeno, tiene miedo hormonarme porque no quiere que en un futuro le haga mal. La otra situación que como profesional tengo que identificarme como bestiario muy sexy femenino de día por no perder su trabajo está investigando que se identifica como mujer trans, pero quería actuar como si fuese un chico tomboy de día y cuando salga anoche está libre de trabajo, estilo como se sienta. What? Ok, si entendí bien lo que estás diciendo es que te da un poquito de miedo expresarte libremente en tu trabajo, pero después de noche si te gustaría hacerlo. Bueno, mira, hay mucha gente que cambia sus estándares de presentación para ir a trabajar, no arrancando porque vas a trabajar en traje o o en un vestido así muy marcadito y no se quedó la idea de noche si vas al despapalle, güey no pasa absolutamente nada que nadie te diga cómo ser donde esté tu comodidad. Si te estás castrando un deseo para estar en el trabajo, vas a trabajar a medias tintas y eso te puede afectar en lo profesional y en un laboral a largo plazo. Tienes en cuenta es como de tu busca donde esté tu alegría y si es lo que te hace feliz que nadie te diga que tienes que hacer más o menos para ser quién eres. Y si quieres ser chico y chica chingón, si quieres ser una persona andrógina y que eres como muy tomboy de día y en tu cabeza te sientes con la persona más femenina, pues chinga tu madre es una vieja que se está vistiendo de güey para el trabajo. Sabes ya que no te pese y date gusto donde donde estés. Si te estás castigando, si te estás y le estás pasando mal, por qué? Porque te dejas pasar mal. Piensa en eso y piensa dónde está tu alegría y persigue eso, porque en últimas si eres una persona feliz vendiendo huevos en la calle, güey, este versus ser una persona infeliz, haciendo millones en un espacio laboral que no te dejan ser quién eres, te lo prometo que es más divertido o sea y más sano a largo plazo y que vas a construir más vendiendo huevos felizmente en la calle que haciendo siendo el vato empresario chingón este que se tiene que castrar a quienes con tal de poder estar en un lugar es de no mames, güey, persigue tu felicidad primero y no el deber ser o más bien piensa que el deber ser es debemos de ser felices. Bueno, dice Edgar Chávez Val García, como que gente cuantos espíritus no es un poco sobrenatural? Pues sí, pero pues es que si son las costumbres indígenas y el tema es no sabemos, o si sabemos de hecho un poco el tema, pero no sabemos bien bien en cuanto les pertenece y no a la gente indígena de este tema. Entiéndase. Hemos de respetar sus prácticas, no? Y es ha sido gente, sobre todo la gente indígena ha sido muy castigada por nuestra civilización, nuestros modos de vida y como hemos vivido y como nuestros ancestros destrozaron sus existencias y demás. Entonces la verdad es que sí, pues es tener esta mente abierta y entender que para ellos y para su crianza y su educación, pues a lo mejor si tenían esos espíritus y tienen dos espíritus y no que eso pueda ser como estamos viendo nosotros. Pues no sé, no creo o pero en fin en cuenta a lo mejor va la pena como ver y entenderlo. Pero si así es como ellos procesan lo que para nosotros es lo trans, porque es que de paso no puedes agarrar tú esta cultura que tenemos hoy de gay, lesbiana, bisexual, trans y de repente pensar ay mira los gays de la conquista no wey. En esa época tenían otro estándar de sociedad. Entonces es muy normal entre antropólogos no juzgar con los estándares de hoy, los estándares de sociedad de hoy a cómo vivía la gente hace 200 300 500 años. Cuando tratas con culturas indígenas, estás jalando con los seres de hace tantas a tantas décadas o siglos a hoy, que es muy difícil hacer exactamente esto, pero en tiempo real con gente de hoy. Y yo creo que por eso el tema de los dos espíritus se permite que se exista y es parte del acrónimo en muchos lugares. Y claro, por supuesto es como habrán muchos que que no se sienten trans, son muchos ya y pues así son las cosas es otro estándar y tenemos que permitirlo después de ser un poquitín sobrenatural. Sí, pero y no. Bueno, espero. En fin, muchas gracias por estar hasta acá. Muchas gracias por ver todas las preguntas y demás. Ya saben, recomiendan comentar a sus amigas, a sus tíos, a sus abuelas y a todo el mundo que estos videos existen y nos vamos a seguir viendo y hablando sobre todo en Twitter o por aquí. Dejen sus comentarios. Si ven un comentario que sienten que pueden responder chingón, güey, hay muchas personas que tienen muchas dudas y estos videos existen. Para eso que no se les olvide la idea de responder las dudas en entre nosotros. Los quiero.